Y bueno, estamos en las misiones épicas de la semana 4 Ok, esta vez no los traigo todos compactados Porque hay 3 misiones las cuales no vamos a ver Ya que son realmente sencillas Esas serían destruye objetos en algunas ciudades Que eso es muy sencillo, solo vas a las ciudades destruir los objetos y ya estaría La segunda misión que no veremos es viaja en un platillo Y la tercera sería abducir a un oponente con el rayo de atracción O tracción de un platillo Pero bueno, vamos con esta primera misión La cual es infligir daño cerca de un platillo abductor Estos son los platillos abductores, los que serían los medianos O estos grandes que no puedes montar, pero sí puedes estar en ellos Y pues lo que te recomiendo es agarrar un AR No escopeta porque sería mucho más difícil hacer daño Sobre todo porque al caer acá, al menos como primera opción Pues no podrás construir nada porque no hay materiales Entonces siempre primero un rifle También podrías estar en la parte de abajo Pero puede que no te marque porque estés demasiado lejos Así que lo más recomendable es en la parte de arriba Y también intenta agarrar una AR normal y no un AK O un rifle de asalto pesado Porque si no va a pasarte lo mismo que me pasó a mí Pues como las balas se dispersan Pues no vas a dar ninguna bala Así que ya sabes, además de que no te puedo dar una ubicación exacta Donde salgan estos platillos Porque en cada partida aparecen en ubicaciones diferentes Ok, pero tan solo abres el mapa y ya lo vas a estar viendo Porque sí aparece bastante grande Y se agradece que sí aparezca bastante detallado Así que no vas a tener problema con saber dónde hay uno Pero eso sería toda la misión Toda esta primer misión En batallas te estoy dejando el siguiente desafío Así que ve a verlo Y nos vemos allá ¡Gracias! ¡Gracias!